colocarles para que usted baile y disfrute dos melodías de las cuales hemos sacado el repertorio exclusivo de Raúl López en sonorámico y vamos primero con uno de Hugo Molinares con gusto y cariño y te voy a dejar esta melodía con lindo sabor y sentimiento voy a agarrar esta melodía donde se la voy a dedicar a la señora Marisol de parte del mocho sonorámico y le voy a dedicar de una manera muy especial esta canción para Sandrita de Raúl López con cariño y afecto y vamos donde se lo voy a dejar en este compacto donde usted va a escuchar esta melodía que dice que diera yo que diera yo por tenerte en mis brazos que diera yo por darte un beso que diera yo por salir contigo en sí que diera yo esto es lindo por vida de Dios mi madre me hizo morazo y yo le dedico esta canción a ustedes amantes del amor dice que diera yo que diera yo para Para tenerte junto a mí la vida entera Que viera yo Para sentirte como el sol de tu mamera Que viera yo Para quitarme esta sangre me arrebatas Que viera yo Para que un día tú me digas que me amas Que viera yo Para morir la luna Que viera yo Con mi fortuna Que viera yo Mi corazón Questa mi alma Que viera yo Que viera yo Mi corazón Que viera yo Mi vida entera Questa mi alma Para que lo baile Raúl López Quiero ponerle mi mano Un pedacito De la historia mía De la historia noita Caballero Luis Cartagena de India señor Cartagena de India Para que lo goce Viviente así Colombia como te quiero Como dice Caballero Luis Para que lo goce Para que lo goce Para que lo goce De la historia noita Que viera yo Para tenerte junto a mi La vida entera Caballero Luis Para que lo goce Para que lo goce Para sentirte como el sol de primavera Que viera yo Para quitarme esta sangre me arrebatas Compensación de los casi huevos De la muerte Para que lo goce 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 Quiero 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 que lo goce De Barranquilla la bella, te canta Hugo Borinero señal Para que el otro No se dirige que así Colombia como te quiero El paquecito en el 16 El paquecito en el 16 El paquecito en el 16 Que te rayó Con la moto que me dio frío Mi fortuna que te rayó Mi corazón Para carritos Que diera yo Que diera yo Que diera yo Mi vida entera Para que lo baile Raúl López Bueno, quiero contarle mi mano Un pedacito De la historia media La historia nuestra A la horeo La Horeo La Horeo Enseñar La Horeo Parverización Venir a yo, para tenerte junto a mí la vida. Para lápiz y banda, mío. Venir a yo, para sentirte como el sol en primavera. Para que lo baile, Raúl López. Cartagena de India, señor. Venito en Escológrafo. Para que lo baile, Raúl López. Para que lo baile, Raúl López. Y Colombia, como te quiero. ¡Dicen! ¡Oye, preferida! ¡Oscar, Vex, Cru, Superreyes! ¡Oscar, Vex, Cru, Superreyes! Para Monse, que como lo quiero, se cuatro. Que diera yo, para tenerte junto a mí la vida. Para que si Martín es de afuera, con cariño. Que diera yo, para sentirte como el sol en primavera. ¡Que se mete! ¡Y sus pasos en el barrio de la fecha! Para quitarme esta santa que me arrebarra. ¡Oscar, Vex, Cru, Superreyes! Para que un día tú me digas que me amas. ¡Esa vez! ¡Oscar, Vex, Cru, Superreyes! Quiero contar, en mi mano, un pedacito de esto. Que diera yo, que diera yo, que diera yo. Toda mi fortuna, mi corazón. ¡Oscar, Vex, Cru, Superreyes! ¡Oscar, Vex, Cru. Superreyes! ¡Oscar, Vex, Cru, 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 Superreyes! Para sentirte como el sol en primavera Si quisiera yo, para quitarme esta sangue me arrebata Si quisiera yo, para que un día tú me digas que me amas Que diera yo, que diera yo, hasta mi alma Que diera yo, que diera yo, que diera yo Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero De Barranquilla la bella, te encanta Jugo Politane, señor, vaya el sabor Venga, venga, venga Se va Se va Se va Se va Se va Se va Que diera yo, que diera yo Se volví la luna, que estrelló toda mi fortuna Que diera yo, mi corazón, hasta mi alma